Vamos entonces con este especial de las finales de Universitario Deporte de 1990. Este equipo lo dirigía Fernando Cuellar. Fue un día domingo por la tarde, empezó por la tarde pero terminó por la noche. La definición contra Sport, Bui y el Callao. Mira, está la banderola rosada. Todavía no estaba la banderola rosada, creo. Bui será campeón del torneo regional. Gran arranque del Bui 90. La U definió con alianza al final en la Liguilla y finalmente Universitario fue campeón. Entonces se agarraron en este playoff un solo partido. Bueno, llegaba el primer tanto de los rosados. El partido se jugó ya en el 91. Así es. En febrero 3 del 91. Autogol de Pero Requena. Ganaba el Bois. Aparece Roberto Martínez Veratudela para poner el 1 a 1. Ese equipo formaba con Zuczuc, Leo Rojas, Requena, Cedrez, Vidales, Carranza, Barco, Yáñez, Martínez, Torrealba y Araujo. Ahí está el conejo de la U. Víctor Cedrez. El uruguayo, Banco Central. La gente había ido tanto al estadio, había sido tan largo el campeonato que la final con el Bois no se llena el estadio. Ah, claro. ¿No? Mira acá. Esa alegría fue alucinante. Torrealba y Roberto Martínez. Autor de dos goles aquella noche. ¿Cuál era el equipo modelo de la U? Marrú en el arco, Bravo, Requena, Barco, Vidales, Puma, Carranza, Basalar, Cuchungo, Martínez. Balán se quebró. Claro. Y acá está el gol de universitario ahora marcado por quién. Por justamente el hombre. Osvaldo y Torito Araujo que saltaba pero como un resorte. Porque en la segunda parte del año cuando la U arranca muy bien con Balán y Torito Araujo arriba. Bueno, Torito Araujo fue la sensación de aquel campeonato. Claro. Ahí está Carlos Enrique París. Jugaba Claudio Adao. Estaba Norton en aquel Sport Boys. Adao fue goleado con... Marcó Marquinho. Claro. Y se lo anularon. Y Adao también en ese equipo del Boys. Mira, se lo anularon. ¿Qué pasó? El árbitro de Fernando Chappell. 3 de febrero del 91. Sí, señor. No va más. Posalo. Título para festejar para universitario. Muy buen equipo del Boys. Muy buen equipo del Boys. Pero fue campeón en la primera parte del año. Exactamente. Barrió en la primera parte del año. Con Adao, Marquinho, París, Ochandarte. Venía recién del ascenso con Perleche, con Candado Aspe. Jacinto Rodríguez. Y ahí está. La U tuvo mejor final. Tuvo mejor final que fue un duelo prácticamente contra Alianza. En ese descentralizado en la liguía. Bueno, Sub-Sub, que es el arquero universitario también. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal recuento ese, ah? Bueno, pasaron 8 años para otra definición de la U. 1998. Y este es Nilsson Esidio, ¿no? Que era primo de Eduardo Esidio. El 2 a 0 para Cristal que se sentía en ese momento campeón. André Mendoza. Y sigue jugando, André Mendoza. Gonzalo, universitario en ese 98 fue campeón con Piazza del primer torneo. Claro. Que le gana Alonteri 2-0. En el Apertura, exactamente. En el Nacional. Y ese equipo tenía muchas figuras jóvenes de la U. 2 a 1. Ese gol le daba vida. Ese gol había sido en el puto Guadalupe. De acuerdo. Y acá aparece Roberto La Foca, Farfán. Bueno, esa fue Esidio, goleador. Otra vez Farfán. Farfán fue figura en la final. Sí me acuerdo, claro. 2 a 0. Ahora, ese equipo de la U me hace recordar un poco a este. Porque salieron muchos jóvenes. Claro. Mario Gómez, Polvorita Carrión. Matelini. Matelini. André Mendoza. Claro, la U fue campeón en el 92 y en el 93, pero no en playoff. No hubo definición. Claro. De acuerdo. Fue un campeonato normal. De acuerdo. Esta definición fue dramática. Machito Guzmán jugó ese 98, ¿te acuerdas? Así es. Pero después, claro, en la final a jugaron los grandes. Se hizo un drama acá en la final. Recuerdo aquellos programas. Falasque en la defensa, ¿te acuerdas? Pum, esos programas. Grondona, Polvorita. Así es. Debutaba a Reto con 16 años. Pachito Guzmán, Mario Gómez. Tremendo año de Eduardo Esidio. Pero los goleadores eran, indudablemente, eran La Foca y Esidio. Hasta el punto. Al siguiente año también fue la final universitaria. Pero esta vez contra Alianza. En una noche inolvidable para los cremas y terrible para el cuadro blanqueazul. Errores. Varios errores, ¿ah? Sí. En un banco espina por Alianza. En el otro lado universitario que tenía Roberto Chalio Larte. Gol de quién? De La Foca. De La Foca. Farfán. Y acá saco yo, sacas tú. No, sal de aquí. Y la saca y la regala. Y ahí llega el gol. ¡Ay! Y Alianza Lima esa vez tiró a la visión del campeonato, ¿no? En dos días. En dos días entre el mar y la defensa ahí. Sí. De verdad. Se complicaron, ¿ah? Se complicaron, ¿ah? Y bueno, pero es el fútbol, ¿no? Y después el tiro libre, el Chemo. Y gol. Tres a cero. Asunto prácticamente liquidado, ¿no? Ahí liquidaba la serie. Liquidaba la serie. Había llegado el Solar en aquella temporada. Chemo, ¿se la quita o no se la quita? Se quita la camiseta. Se la quita o no. Ahí está. Y lo expulsaron. Cruzó a Norte, cruzó la Bahía. Pues hombre, qué joder. Bueno, afuera Chemo. Estaba Yoyo Bernal, estaba Farfán. No lo podía creer el Solar. Bueno, pero ya estaba la tarea prácticamente resuelta, ¿no? Fueron a Matute, una tarde. Claro. No, el partido se suspendió. Iban a jugar ese domingo. Exactamente. Y se iba a jugar el lunes, ¿no? Se estuvo a jugar el lunes. Se jugó el lunes. La esperanza, Alianza, de conseguir el 3 a 0. Ahora, es que pasa que Alianza quería que la gente vaya a Norte. Su hinchada vaya a Norte. Y bueno, al final lo arreglaron y el partido se jugó. Al día siguiente, ahí estaba el Poco Arau, el Borondón. Finalmente, Chiquiño lo iba a ganar con gol de Mafla. Alianza, pero solamente 1 a 0. Estaba el Cheta Domínguez, el Puma Carranza. Y la U, con todo el morbo que existía, termina celebrando en Matute. Está Marcial Salazar, un partido con mucho, mucho ají. Que termina Ibañez, me parece, entrepado en un arco. Y una cosa, épocas distintas a estas. Sí, totalmente. De una manera distinta de vivir el fútbol. Yo creo que más futbolero aún que ahora. Más futbolero. Hoy, no sé si sería posible esto. Juan Pajuelo. Y sigue, digo. Esto fue el 20 de diciembre de 1999. Este fue el mi campeonato. Estaba Paolo Maldonado. Claro, en el 2000 vuelve a ser campeón la U, pero otra vez con el tradicional sistema de todos contratos. Diez años después. Así es. Diez años después. Con Juan Reynoso como técnico, Gustavo Costas, técnico de Alianza. Ahí estaba Reynoso, hizo una campaña espectacular en número. Solano. Solano. La U, que va de lado a lado, Rabanal, rebote y... El zorrito, Piro Alba, qué golazo de Alba. Ahora, la U había sido el mejor del torneo regular. Y la gente de la U tuvo que ir a Norte, a Norte, en Macuste y un costado occidente. Exactamente. Siempre un problema, ¿no? Y después, eso fue miércoles, el domingo del Monumental, había una esperanza para Alianza, pero futbolísticamente yo creo que la esperanza era. Sí, la U corría mucho. A mí me hace acordar este equipo al de ahora. No, a mí no. Muy parecido. Este equipo no... Este equipo era robotizado. El equipo de ahora me parece que tiene más... Tiene más fútbol, ¿te parece? Sí. Corría mucho este equipo. Este equipo corría más, creo. Físicamente te mataba este equipo. Solano, de penal. A justicia, alismo. Y ganaba a universitario por la mínima diferencia. Estamos revisando. Esto fue el día 8 de diciembre de 2009. Chemito trae la... El último, el último, Erick, título universitario. Después campeonaría San Martín 2010, Auris 2011. Alba con el pelo largo y la nariz rota. Y Sporting Cristal 2012. Y el pobre Fleitas tuvo que... Lo tuvieron que hacer una operación, pero... Sí, que es tremendo, ¿no? Lo del recordado Fleitas. Bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, su universitario... En su cancha. ...celebra el título nacional. Alianza. No pudo. Está Cuchillo Balta atrás, ¿no? Está... Y ese equipo después juega la Copa Libertadores... Y concibe, por ahí, unos buenos resultados. Sí, hace una buena elección. Pasa la primera etapa y después se enfrenta con Sao Pablo y logra el empate del estadio Morumbí. Bueno, ahí está la historia, entonces, ¿no? Sí, yo creo que... Si podemos hacer... Ya, ya veremos un momento. Ahí... Ahí...